Allí estaba solo besando la lluvia, perdiendo lentamente la razón Aquella noche en que reinaba la luna, también llovía en mi corazón Por ti yo moriría y renacería, mataría el espacio entre tú y yo Todo con tal de saber que eres mía, todo con tal de escuchar tu voz Es como un hechizo que marca tu vida, y es que en la mía el hechizo eres tú Aunque me cueste la vida voy a estar contigo, cambiando el destino robando tu amor Aunque me cueste la vida voy a ser tu abrigo, en momentos vacíos, en tormentas de amor Tú eres la pasión que me envuelve, tú eres seducción en mi mente Ni mil embrujos podrán con los dos Parece que un ángel nos mira a esperar, parece que la luna nos quiere hablar Pero es tu lágrima tallada en madera, el amuleto que me hace amar Es como un hechizo que marca tu vida, y es que en la mía el hechizo eres tú Aunque me cueste la vida voy a estar contigo, cambiando el destino robando tu amor Aunque me cueste la vida voy a ser tu abrigo, en momentos vacíos, en tormentas de amor Tú eres la pasión que me envuelve, tú eres seducción en mi mente Ni mil embrujos podrán con los dos Aunque me cueste la vida voy a estar contigo, cambiando el destino robando tu amor Aunque me cueste la vida voy a ser tu abrigo, en momentos vacíos, en tormentas de amor Aunque me cueste la vida voy a estar contigo, cambiando el destino robando tu amor Aunque me cueste la vida voy a ser tu abrigo, en momentos vacíos, en tormentas de amor